Muy buenas, aquí estoy en la beta 0.45.3 y os voy a hacer un resumen de lo que viene nuevo y que resumieron en este comunicado. Lo más importante, en el tema de amigos, yo tengo poquitos aquí, pero fijaos, ahora podemos ver el perfil de nuestros amigos e incluso invitarlos directamente desde el grupo que tú hayas creado. Ahora mismo, mira, está Antonio, vamos a invitarlo, a ver si acepta. También se podría invitar a todos los amigos, o sea, en algún directo os puedo invitar directamente sin tener que ir pasando código, os puedo invitar a todos y podrías entrar. Mira, Antonio ha entrado, venga, vamos a jugar, vamos a aprovechar. A este no le gusta ni perder en la beta, ¿eh? Y para acabar, los eventos, que serán unas partidas especiales que durarán un tiempo determinado. De momento, el que han hecho está muy bien, ¿eh? Ya lo habéis visto todos, que combina Laser Tracer con Blockdash. Una auténtica locura. Venga, vamos a probarlo, a ver qué tal. Uh, fijaos, mira, me acaba de invitar Antonio. Voy para allá, venga. Y una cosa que no os he dicho es que también te puedes unir al grupo de tus amigos. De esta forma no te tienen que pasar código, te puedes unir tú directamente a su grupo. Venga, si os ha gustado, dejad un like y venga, nos vemos. Venga, vamos.